Estamos hablando de Lucho Jara Luchito Jara que fue víctima de estas críticas ¿Qué tanto le criticaban a Lucho? Exactamente, porque bueno, lo decíamos antes de la pausa que fue a los premios Musa y con este cambio de look y muchos de sus fanáticos y seguidores le pusieron comentarios muy bonitos como te ves radiante, lleno de luz, pudo estilo y en tu cara reflejan la felicidad que elegiste todo un quinceañero le dicen algunos son algunos de los piropos obviamente que le lanzan de hecho uno de los comentarios dice pensé que era Karol Dance ¿Lo comparaban con Karol? Sí, por eso viene la foto Por los quinceañeros No sé si podemos mostrar el cambio de look Esa es la foto de ahora Claro, evidentemente eso, oscurece el pelo ¿Cierto? Porque antes estaba como más canosito Él dijo que se hizo un baño de color En alguno de los comentarios dijo no me teñí ni es un baño de color La diferencia yo no la sé No, yo sí la sé porque el otro es tintura el otro se va yendo con los lavados entonces en el fondo seguramente quiere lograr alguna tonalidad que va a ir variando que se ve más oscura en este momento pero que va a ir variando con el tiempo Yo quiero decir algo, esta es crítica pero también a las cosas lindas que refieren a Lucho Jara Yo encuentro que Lucho Jara tiene todo el derecho de jugar con su look Tiene que hacerlo, es más, creo yo Él es un artista que está sobre el escenario y siento que cualquier crítica que le pueda haber llegado a Lucho Jara está más bien pensada hacia un hombre de su edad que quizás quisieran criticar con este mismo afán de desahogarse pero una persona sobre el escenario que se debe a su público es maravilloso que tenga esta actitud de cambiar de look de jugar y además de preocuparse de su persona y que se atreva los hombres tienen que atreverse a cuidarse y a sentirse bien ojalá todos los hombres pudieran llegar con Lucho Jara a los 58 años porque se ve estupendo Sí le voy a hacer una recomendación no más baños de color porque las canas, las mujeres, nos encantan Lucho Jara y te quedaba increíble el pelo sin el pañito de color Eso lo más le puedo aportar Lucho tenía canas también lo molestaban que quería imitar y que se estaba pareciendo a este italiano que fue muy famoso Pero que se parezca, las canas son... No, a lo que voy yo es que por sí o por no, Gaby A Maraboli, a Maraboli Siempre... No, Maraboli, Maraboli, sí Bueno, también Van con los micrófonos Gaby, ¿se escucha? ¿Qué? Ah, sí, no, no sé si me escucha Sí, sí se escucha, sí se escucha A Lucho Jara por sí, pero no lo critican, eso voy O sea, Lucho, Lucho de toda la vida ha sido, primero, vanidoso Súper vanidoso O sea, le importa mucho cómo se ve, si está flaco o está gordo Si el look, no, se paró la nariz hace un montón de años atrás O sea, un montón de tiempo atrás Esto no es nuevo Ya conocemos a Lucho, ya sabemos cómo es Y además es artista, se para un escenario Y para mi gusto, si se ve bien, sigue jugando O sea, hasta cierto límite Porque también sabemos que cuando uno empieza a hacer tratamientos, operaciones, no sé qué Y no pones un límite, también te puedes pasar por el otro lado Claro, le puede pasar el límite, lo pones Le puede pasar el límite Obviamente, pero que también después Es que a veces pasa Ya no te ves bien Hay cosas que la gente no se da cuenta Y digo la gente porque es súper generalizado El tipo que se hace tratuajes Es tanto que te envicias y no te das cuenta Y completamente lleno de tratuaje Las señoras que se ponen botox a veces están estiradas Y no se dan cuenta porque es tanto que lo que se pone Que en el caso Lucho, yo creo que Lucho Mira, de partida para mí Lucho es el mejor cantante chileno hombre Del últimos 30 años La mejor voz de Chile No hay nadie para mí que supere a Lucho Jara En su talento como vos Se lo he hecho en su cara Pero también Él tiene derecho a hacer todo esto Porque también viene de un momento De un paso que fue súper malo para él Él salió de muchos gustos Abruptamente Lo sacaron de muchos gustos Tuvo una salida muy trágica En medio de la pandemia Siendo él un personaje súper Que se quede mucho Y sale abruptamente En pleno de la pandemia Después de mucho gusto Lo invitan en el programa De invitado Lo dejan esperando En el maquillaje Y no sale al aire O sea, lo humillaron De una manera terrible Y además Esto se suma A la ola de críticas De la misma gente Que siempre lo criticaba Que es egocéntrico Que acá El Carmen lo imita Y lo imita Siempre peyorativamente El estilo de Kramer Entonces le ensalza Las cosas que son negativas Pero Lucho es así Y por ende A mí no me sorprende Que haga estos cambios de look Porque eres un artista Que puede hacer lo que quiera Pero además Sergio de alguna forma Él y yo hablábamos Con Laura Prieto En el fondo No se habla del cuerpo De las mujeres Tampoco se tiene que estar Sobre criticando El cuerpo del hombre Si él quiere teñirse El pelo negro O no negro Da lo mismo Si él está feliz Da lo mismo No solamente con Carol Dance Lo compararon También lo compararon Con esta persona Pongan atención Este era como El antes de las caras Este era el italiano Famoso ¿Te acordes del nombre italiano? Pero viste que se ven bien las caras Ya nunca Viste que se ven bien las caras A mí me encantan Los hombres con cana mala Disculpad Ahora ¿Cómo va a ser con la barba? O sea, se tiene que afeitar Todo el tiempo Porque la barba la tiene blanca ¿Sabe lo que dijo Luis? ¿Sabe lo que dijo Luis? ¿Sabe lo que dijo Luis? ¿Qué? Espero puedan vivir con eso Esa es como la respuesta A la gente que lo criticaba La respuesta a la que lo espero Que puedan vivir con eso Pero fíjate que Teniendo el perfil de Lucho Como que no sorprende Su cambio de look Porque siempre se está renovando Siempre ¿Por qué te raja la nea? Pareciera con una línea acá O con la señal Si Lucho se corta las cejas acá Te garantizo que te dio Pero espérame Es por el personaje ¿Por qué criticamos Por sí y por no a Lucho Jara? Porque lo que hace Lo que hace lo criticamos Es este personaje De alguna forma Del egocéntrico De mucho gusto El que le termina Pasando la cuenta En la conexión Con la gente Lucho Jara cantante Es incondicional Sí Yo también le he dicho A él personalmente Que para mí Es una de las mejores voces De Chile Admiro su carrera Es un gran artista Y claro De alguna forma Como buscamos la igualdad Si hay una mujer ¿Cierto? Que es cantante Y que se sube al escenario Y que se tiñe el pelo De un color Después se lo tiñe de otro Y qué sé yo Él es artista Entonces yo creo que A mí me parece súper bien Que juegue También estoy con Daniela De que los hombres Con un poquitito canita Es como el estilo Richard Gere Como que tiene algo Como sensual también Ahora Si a él le gusta así Y quiere probar También es súper válido Obvio La idea es cómo se siente Uno con uno mismo A ti cómo te gusta Que no solamente Depende de lo físico Perdón Sí, para terminar Que no solamente Depende de algo físico Sino que lo físico O lo que se vea en el afuera Va a ser la consecuencia de Porque también Lo más importante Es lo interno Y cómo se siente uno Así que si él se siente Mucho mejor que antes Aplaudirlo Solamente eso Y yo creo que Si está haciendo esos cambios Se debe estar sintiendo En su salsa O sea Voy Me bronceo Hago ejercicio Musculoso Se ve increíble Se ve en el espejo Todos los días A cada rato Y viéndose así Increíble Bacán A mí me gusta la canita ¿También te gusta la canita? ¿Y a ti María Eugenia? Me gusta un poquito También me gusta Esa pregunta Es caer en lo que nosotros Estábamos criticando antes No ¿Pero una cosa Es lo que nos gusta o no? No, no Sí, pero en el fondo ¿Por qué tenemos que entrar a evaluar? ¿Cachai? Porque el mensaje Es finalmente implícito Si yo no digo Que lo hagan en mala Pero el mensaje implícito Es básicamente Se debería haber dejado las cargas No Le acabo de preguntar a las chicas ¿Cómo le gustan a ella? Así es como se ve comunicacionalmente No, no Yo creo que no Michael Porque una cosa Es que uno diga Él tiene que hacer esto O no hacer esto Y otra cosa bien distinta Es lo que uno diga A mí me gusta Me gusta más este estilo Me gusta más este estilo O este otro estilo ¿Entiendes? Es como que alguien diga Me gusta más No sé Una persona extrovertida O introvertida O más alto O más bajo Cada persona va a tener Sus gustos diferentes Yo encuentro que la lleva bien Lleva bien El cambio de look Yo lo he visto así Con la chaqueta No sé qué En las discos Alguna vez Una vez solamente Con zapatillas Con el jean Roto No sé qué Ondero me gusta Oye Y no será De su pelo Y no será también El maquillaje Que le ponen En premios Musa Porque de hecho En la pauta Se acuerdan Que ayer revisábamos Sergio Las fotografías Y el maquillaje Tal vez Era un poco extraño Que hacía que se notara Más el color del pelo Muy rojo No se sabía Como Luis Miguel Ahora Tiene 58 años O sea Yo tengo 49 Y creo que Se ve más joven Ahora que yo Yo no tengo operaciones Pero en 10 años más 10 años más O sea Tú sí Tienes operaciones No 58 O sea Bueno la nariz No más Pero una Una buena Una cosita chica Que tenía acá Pero Pero no Pero la arruga Yo me da lo mismo La arruga Y las caras No me las voy a teñir Pero si por ejemplo A la edad que tiene O sea En la playa Con traje de baño O sea Y tengo La guata Corruendo Y él tiene todo bien Pues esto digamos Se ve bien Y esto es producto De ejercicio también De preocupación De vida sana De muchas cosas Que van más allá De la operación O sea Hay la forma de vida También Pregunta corta Daniela Campos ¿Crees que el tiempo De Lucho Jara Ya pasó En televisión? No para nada ¿Ya pasó el tiempo De Lucho Jara? No yo creo que no Gaby Yo quiero decirte una cosa ¿Sí o no? A muchos les gusta No 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 ha pasado No ha pasado ¿El tiempo de Lucho Jara? Creo que en su mejor momento Y te voy a decir una cosa Y esto te lo pregunto Toma una pausa Porque me tengo que ir A pausa comercial Pero les pregunto Justamente esto Porque hay personas Que creen Que el tiempo en televisión Tiene fecha de vencimiento Y ese es Leo Caprile Quien dice que su tiempo En televisión Ya pasó Nos vamos a una pausa Y lo revisamos Tan cerca de tus besos